Primero de septiembre de 2014, segundo informe de gobierno de Peña Nieto. Calderón no podía ir al Congreso, es obligación, y en cada instalación del Congreso que es cada primero de septiembre, sesión conjunta de Senado y Cámara de Diputados, Peña Nieto ha ido, pero creo que ahora no irá por todo el desastre, el país. Entonces nosotros estamos convocando en esa fecha emblemática, simbólica, a parar todo para que todo se mueva, de su audiencia civil. Estamos invitando a que la gente no vaya a trabajar, no vaya a la escuela, no vaya de compras, no vaya a la televisión. Un día, primero de septiembre, no es suficiente para transformar el país, no es suficiente para tirar a Peña Nieto, pero es un esfuerzo importante, una demostración de fuerza necesaria frente a la gravedad de las cosas. Se habla de desobediencia civil de manera muy laxa, nosotros mismos cometimos ese error. Y la desobediencia civil es ilegal, pública, consciente y no violenta. Y está encaminada a frustrar las leyes, las decisiones o las políticas de un gobierno. Esta es una de las muchas definiciones que hay de desobediencia civil, pero me parece que de manera muy sintética clarifica muy claramente lo que es la desobediencia civil. Y el objetivo es todo junto, es ilegal, pública, consciente y no violenta. O sea, las cuatro condiciones que deben dar y debe ir encaminada a ese objetivo de frustrar las leyes, las sesiones o las políticas de un gobierno, nos vamos más lejos. Queremos tirar al gobierno de Peña Nieto. Para eso estarán cuatro o cinco días consecutivos. Vamos acumulando fuerza. Este primero de septiembre es esta jornada, que creo no es la primera que intentamos, pero creo que esta tendrá una respuesta más importante en diferentes puntos de la geografía nacional. Tenemos que convencernos para poder convencer a los demás de participar en esta jornada. Si nos derrotamos y pensamos que el pueblo es agachón, que no jala, que no está consciente, nos estamos equivocando. Pero se requiere tomar con el ejemplo la convocatoria, y además de salir a la calle e ir más allá de las redes sociales. Es una medida de fuerza muy grande. Es un poder enorme el que la gente tiene y no se da cuenta. Miren, no solo se entrega el petróleo, que es la riqueza natural más importante y que aporta el 40% del presupuesto nacional. Se entrega la energía eléctrica, se ha entregado todo, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, playas. Acá salió un video de una familia que es desalojada en una playa pública en Cozumel. Se entregó el sistema financiero nacional, se entregaron las telecomunicaciones. Prácticamente no hay riqueza natural. Y el pueblo trabajando 10 horas al día en promedio, cada vez más pobre, sin prestaciones, porque se liquidaron los derechos laborales, se está liquidando la educación pública, tienes que pagar cuotas voluntarias que no son voluntarias, cada vez más altas. Los hospitales están cayendo. Por si todo esto no fuera suficiente, puede ser una larguísima lista de agravios en contra de nuestro país, de la nación, de la pérdida, la independencia y la soberanía nacional de manera absoluta. Este el hecho de que Peña Nieto ni siquiera estudió, no hizo estudios universitarios como dijo que tenía y mucho menos tiene una maestría como sostuvo que tenía. Alguien puede decir, bueno, se le nota, no importa. No, sí importa. Si tú pasas un empleo y presentas una documentación falsa, te corren en el momento. Te pueden hasta meter a la cárcel. Ya han caído secretarios de gobierno. Recuerdo al SATI con Cerillo, que se hizo pasar por doctor y tuvo que dejar la Secretaría de Educación Pública porque era falso que tuviera ese grado académico. Pero está la simulación, la farsa detrás. Es muy grave el daño que Peña Nieto está haciéndole al país. Y me parece que tenemos que obligarlo a renunciar. O sea, tenemos que hacernos conscientes de que si el pueblo no se levanta, no va a cambiar nada, no van a venir los cambios del Congreso, no van a venir los cambios de consultas, no van a venir los cambios de las cúpulas de los partidos, va a venir del pueblo en pie de lucha, del pueblo organizado, del pueblo ejerciendo su poder. Y ese poder está en la desobediencia civil. Es una forma que no te implica que te juegues la vida, no te obliga a enfrentarte al ejército, a la policía, a tomar carreteras, a tomar beneficios públicos. Lo único que tienes que hacer es cruzarte de brazos, no mover un dedo. Es más, yo pongo insistentemente este ejemplo. Si las mujeres mexicanas ocho días no movieran un dedo en su casa, se para el país. Fíjense, el nivel de la fuerza solo de las mujeres. Pero pongo otro ejemplo. Si la gente no va a trabajar, para citar los trabajadores del aeropuerto, no necesitas tomar el aeropuerto. El aeropuerto no funciona. Las cosas funcionan porque la gente las hace funcionar. Si el pueblo no se mueve, no se mueve nada, absolutamente nada. Los aeropuertos, los puertos, los propios centros de extracción petrolera, las mineras, nada. No funciona nada. No se produce nada. Bueno, ni Televisa podría transmitir si los trabajadores no van. O sea, es muy grande la fuerza de nuestro pueblo. Mueve todo. Si nos paramos, se para el país. Si es el pueblo completo el que se para. No hay gobierno que lo aguante. Es una medida que claro que nos implica un esfuerzo. Claro que nos implica ni siquiera organización. Porque es la organización para difundir, para correr la voz, para hacer pintas, para hacer volantes, para hacer voceos, para promover la jornada. Y vamos a tener tiempo para ello. Me van a decir, ¿cómo? Si ya es el primero de septiembre. El primero de septiembre está plateado. Pero el primero de diciembre volvemos a intentar. Tenemos varios meses. Y ese debe ser la gran jornada. Digamos que el primero de septiembre es un primer impulso importante. No por ello, si el primero se diera, que todo el mundo parara, no tendríamos que esperar hasta el primero de diciembre. El primero de diciembre es emblemático porque es el segundo año formal de gobierno de Peña Nieto. Si nosotros lo obligamos a renunciar este año, diciembre es muy buena fecha, están obligados a convocar el exenso extraordinario. O sea, hay quien me dice, bueno, van a poner a su hermano un gemelo. Lo tiramos. O respetan el voto. Si tiramos a Peña, ya barrimos de ahí con todo, hacia abajo, con todo gobernante corrupto, con los congresos entregados a los ejecutivos que se han convertido en unos tiranuelos de sus estados. Y impulsamos una profunda transformación del país. Es una revolución lo que tenemos que hacer. Una rebelión no violenta. Yo insisto en esta forma de lucha porque el otro camino de las armas es un camino bárbaro. Es un camino de sufrimiento. Es un camino de matarnos entre hermanos, entre amigos, entre familiares, entre vecinos. No es de convencernos con la razón, sino es la fuerza de la brutalidad. Es muerte, es destrucción, es desolación, son años de sufrimiento. Eso no lo merece nuestro pueblo, no lo merece ningún pueblo. Y creo que tenemos que hacer el esfuerzo para que esta transformación sea absolutamente profunda, absolutamente de fondo, pero en pleno siglo XXI podemos hacerlo de manera pacífica. Yo les hago esta convocatoria, los llamo a sumarse, los llamo a no poner pretextos, a no echarle la responsabilidad al otro, a no esperar que las cúpulas de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de los partidos, los liderazgos tradicionales, hagan este llamado para que nosotros lo hagamos nuestro. Es un llamado a que desatemos nuestras fuerzas. No estamos pretendiendo nada que no sea que el pueblo se levante e impulse una profunda transformación del país, donde nosotros haremos nuestra parte. Primero de septiembre, parar todo para que todo se mueva. Es una paradoja. Los zapatistas se cubrieron el rostro para ser vistos. Los estudiantes, los jóvenes del movimiento del 68 hicieron una marcha silenciosa para ser escuchados. Nosotros paramos todo para que todo se mueva. Ese es el objetivo. Es un esfuerzo a nuestro alcance, es un esfuerzo posible, es un esfuerzo realizable, que demostraría de manera contundente la fuerza que el pueblo tiene. Les mando un abrazo. No se desanimen, no se desesperen, no se venzan, no flaqueen. No importa el resultado, claro que importa, pero no importa en el sentido de que hay que ir acumulando fuerza, experiencia, determinación, coraje, convicción. El objetivo se va a lograr. Vamos a ser la generación de mexicanos y mexicanas que entremos a la historia por la puerta grave. Les mando un abrazo y vámonos para adelante con todo.